Ven estaba haciendo pierna, man Wey hasta lo que le falta de culo le sobra del nepe viejo A la verga ¿Cómo sabe? Se le disto el biel paquete al sosa wey desde mi pinche ventana lo veo Parece a las telas de Skywiz ¿Qué? Me desordeo y escucho esto ¿Qué es lo deje ya? Al final del street ¡Ey! 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 ¡Games! ¡No mames! ¡Golpeo en atrás! ¡Ey! ¡Gracias! Listo, listo Ya estoy en modo nadie gana ¡Hijos de perra! ¡Nadie gana! ¡Odienme! Vamos a hacer esto, men Nos ponemos aquí y jodemos a los que vienen ¡Va! ¡Galo, galo! ¡No me voy a jugar! ¡Galo! ¡No me voy a jugar! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Me estoy tratando de caer! ¡Machito madre! ¡Es que el Sosa es counter ¡Completo de esta máquina! ¡Hijo de puta! ¿Para dónde me hago? ¡Para dónde me hago, pendejo! ¡Para mierda! ¡Es enfermo, güey! O sea, ya no te invito a ver pelis, güey! ¡La neta! ¡No te choqué, man! ¡No mames! ¡Se me ha muerto, Sosa! ¡Quítate, Alfred! ¡Quítate! ¡Para mierda! ¡Para mierda! ¡No mames, Gualtito! ¡Bueno, bro! ¡Para mierda! ¡Pasa! ¡Ey, Sosa! ¡Qué bueno, qué bueno! Sosa no va a cambiar de carro nunca En serio, el Sosa no va a cambiar de carro nunca Sosa literalmente es paciente, güey, de asilo, cabrón De asilo mental, viejo ¡De larga! Un like y me voy a cagar en el piso de Sosa para que piense que fue su perrita, güey ¡Sosa! ¡Ya iba a llegar! ¡Sosa, ya iba a llegar! ¡No se biche, te biche! ¡No seas pinche madre, güey! ¡Bueno, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiren la silver! ¡Tiren la silver! Güey, es que es una mamada lo que levanta a ese pendejo carro ¡Eh! ¡Es que no! ¡Venga, gane, gane! ¡Gane! ¡Mira! ¡Vamos eso! ¡Contra ella! ¡Contra ella! ¡Ahí está la Kame! ¡Tirenla! 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 ¡La Kame! ¡La Kame! ¡La Kame! ¡Guau! ¡El Sosa en vez de caerse se reinicia el pendejo! ¡Pingón! ¡SÉ QUE PUEDO VOLAR! ¿Se la tumbaron? ¡No, creo que no! ¡Pingón Sosa! ¡No! ¡No! ¡Hija de la chingada se escapó! ¡Es el más pendejo que conozco! ¡Es verdad! ¡Es la primaria! ¡Nafas! ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿En serio Sosa me va a campear aquí en la salida? ¿Es en serio Sosa? ¿Es en serio? Los golpes del Sosa y de Dalfras y sobreviviendo ¡Pero Sosa soy yo! ¿Por qué me haces esto? ¡Perdad! 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 ¡Hácelo al psicópata del Dalfras y a la tonta de Kame! ¡Oh my god! ¡Tiene sentido! ¡Ay Sosa! Sosa Sosa, no me hagas decir lo que quiero decir No, no Sosa, voy a decirlo ahora Carmen, ¿qué te pasa? El ojo ninja es mejor ni Dalí que tú ¡Ya te iba a dejar pasar Kame! ¡Literal! ¡Ah! ¡Que dijiste! ¡Piro va! ¡Piro va! ¡Fue contigo! ¡Dijiste! ¡Retira lo dicho Kame! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Came estoy aquí! ¡Te estoy amenazando! ¡Retira lo dicho! ¡Si no me tiras lo retiro! ¡No, así no funciona! ¡Yo tengo aquí la carta sobre la mesa Kame! ¡Retíralo! ¡Así lo has dicho y he logrado pasar! ¡Ah, sí! ¡Seguro! ¡Pupus de mierda! De aquí no pasas Kame hasta que digas que soy mejor que el ojo ninja ¡Che, Kame! Ok, ya pasé Sosa El ojo ninja no es mejor ni Dalí que tú ¡Sí! ¡Ah, tú venías a atropellarme pirumo! ¡Me retracto! ¡No! ¡Solo no me alcanzaste! Sosa cambió de coche a huevo ¡Pasen! 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 ¡No voy en segundo! ¿Quién me rebasó? ¡El Dalfras! ¿Vieron? ¡Focus Kame! ¡Ese pendejo! ¡Sabe el punto! ¡Qué, qué pasa! ¡No voy en segundo! Kame va primero y dice a la izquierda ¡Cierro! ¡Pasa primero porque te caíste por pendejo! ¡Siempre yo iba a ganar! ¡Es que nunca gano, bro! ¡No es mi culpa que no sepas aprovechar tu ventaja de estarlo! ¡Ay! ¡Cómo aprovecho mi ventaja de estarlo! ¡Focus Kame! ¡Focus Kame! ¡Focus Kame! Bueno, bueno, yo me quedo del otro lado, yo me quedo del otro lado, estudo ¡Focus Kame! Bueno, 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 ya, aquí nos quedamos mile too ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pintando? ¿Por qué? ¿ porque está pintando? ¡No! ¡Sosa ya va a ganar! ¡No! ¡Estúpida! ¡Eso! ¡Sosa, voy ahora mismo! Lo siento, chat, voy a ir a pagarle el stream al Sosa. Ahorita vengo. Bye, lo siento, lo siento. ¿Cómo? ¿Cómo? Te tengo miedo, man. ¡Está ladrando mi perrita! Ya, dale, dale, que ya la coma, bro. Se lo va a pagar. Le va a pagar el stream. Se lo va a pagar el stream. ¡No! ¡No! ¡Mierda, wey! Que ya se volvió muy tóxico. ¡Ah, mierda! A ver, voy a ver el stream de Sosa. ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Sí está?! ¡Sí está! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Ay, mierda! ¡La verdad! ¡Me equivoqué, Kame! ¡Con error! ¡No lo quería hacer! ¡Silver, qué pedo, wey! ¿De qué? ¡No, mierda! ¿No tienes miedo? ¡No! O sea, ¿tú vives con esa persona? ¡Sí, güey! ¡Tú vives con esa persona que fue a hacer allanamiento! Estábamos jugando porque estamos tan viejos, ¿no? ¿Otra cosa? ¡Sí, sí! ¡Qué miedo, wey! ¡Cuatro, wey! El Sosa no deja seguro en sus ventanas. Vale, Kame. Oye, Kame. ¿Mañana GTA o cómo? Unas carreritas de GTA. A ver, vamos a jugar flex, pues. Pero qué buena partida. Pero todo se disfruta mejor cuando lo ves en vivo y en directo. Recuerda que puedes ver el stream de Poppy Sosa todos los días en el YouTube Azul. ¡Hey! Rodrigo, escupe eso. ¿Pero qué está pasando contigo, Rodrigo? ¡Pinche animal! Te he dicho mil veces que eso no se co... Oye, ¿qué hacer esto, güey? ¿Víctor? Vente, papi. No tengo ganas, güey. ¿Cómo que? No tengo ganas de bañarte o de streamearte. Yo ahorita no tengo ganas de robar el red, güey. ¿Y papi? ¿Cómo eras, eh? Ahí. Uy, ¿Víctor? Ahí te lo hago, te lo hago, te lo hago. Bueno. Este es tuyo, probablemente. Uy, pues sí, es tuyo. Ah, bueno. Yo, men, es más. ¿Cómo sé que Kame en verdad se fue de mi casa? Yo no la vi salir. What the fuck, man. Yo no vi salir a casa. Dale otra vez por la ventana. Men, te lo juro que yo no vi salir a Kame. O sea, yo confié en que se saldría de mi casa. Men, imagínate que bajo y están cenando en mi mesa. Ellos están ahí comiéndose. Imagínate, man. Porque siento que esto es nomás de tezocho. No, maldición. No, hombre. Me refiero a que si me ibas a traer competencia, traerme buena competencia, Sosa. Puta madre. Ya me tienes hasta la verga. ¿Ven qué piensa de la... Y que tiene como... ¿Qué pedo? ¿Yana? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? Dios. ¡Dios! Men, ya no me estás... Men, ya no ladró, men. ¿Y te asustaste? Oye, ten un poquito de respeto, eh. Gilipones. Mi cosa es este. De hecho, justo estaba hablando con alguien que lo va a hacer. ¡Que me cago en tu puta madre! Tiene una técnica que ya tiene así... Praticado. O sea que, Juan, él es muy cagado como por... ¡No mames! ¡Ese cabrón! ¡Si se pasa de la alza! El equipo enemigo se arrimó. Es una energía, man. Men, Lulu, es muy fastidioso. Raza, ayúdenme dejando a 500 likes para reparar mi ventana. No, no! Él es muy bien. Júil, alguien, él es muy bien. Tiene un poquito de respeto. No, no, él es muy bien. No, pues. No, no, él es muy bien. Así que, Juan, él es muy bien. Y ahora mismo.